Hasta mañana. Hasta mañana. Bien, continuamos. Claro que sí, nos vamos a la Facultad de Medicina, no, de Odontología, de la Universidad de Buenos Aires, que hoy está cumpliendo 199 años. Bueno, el festejo, ahora hace un rato compartíamos la transmisión del presidente. Mariano Introcaso, ¿cómo estás? Mariano, bienvenido. Ale, Silvia, ¿cómo les va? Buenas tardes. Sí, rumbo al Bicentenario, la Universidad de Buenos Aires, y nos encontramos aquí, rodeados de sillones de odontólogos, ¿no? Bueno, primera tecnología de punta, es una inauguración que se está realizando hoy, aquí en el noveno piso de la Facultad de Odontología, como ustedes marcaban. Estuvo el presidente de la Nación, Biasum, y bueno, ahora estamos aquí con el decano de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires, el doctor Pablo Rodríguez. Bueno, doctor, decía yo, tecnología de punta, en este lugar, rodeado de sillones. Usted recién nos mostraba otra sala también. Bueno, cuéntenos un poco dónde estamos ahora. Bueno, estamos en el noveno piso, como vos decías, en la cátedra de Odontología Restauradora, que es una cátedra que los alumnos cursan en cuarto año, donde aprenden a restaurar caries. Tiene 50 sillones, 2 quirófanos, 4 boxes para toma de radiografías peripicales, que son las radiografías pequeñas de la boca, y, bueno, toda la tecnología necesaria para que la clínica funcione. Aquí, más o menos, unos 220, 250 alumnos por año, cursan esta materia, como decía, aprenden a restaurar caries, y más o menos ven unas 30, 35 prácticas por alumno, por cursada. Doctor, y lo importante también, para destacar, es de que de esto puede hacer usufructo cualquier persona que pase por aquí y presente su DNI. Por supuesto, cualquier persona que con un documento se acredite, pasa por la guardia, ahí se hace un carnet de guardia y de acceso a la facultad, y luego ahí, bueno, se hace una orientación, y en la guardia le indican, porque es guardia y orientación de pacientes, cuáles son las patologías que necesita, y se la va derivando de los distintos pisos para que solucione sus problemas. Bueno, estamos en pandemia, y justamente los odontólogos fue una de las, complicado, ¿no?, para abrir quizás los consultorios. Bueno, ¿aquí se atendió todo el tiempo? Sí, bueno, la odontología es una profesión de alto riesgo desde siempre, desde hace 30 o 40 años, con el rendimiento del virus del HIV y la enfermedad del SIDA, ¿no? Así es que ajustamos los protocolos, generamos protocolos desde la universidad, los publicamos, los llevamos adelante, nosotros no hemos cerrado nunca, desde el 20 de marzo hasta aquí, hemos atendido unos 20.000 pacientes, la guardia, la residencia, la facultad, y ahora desde hace un mes, las distintas cátedras donde controlamos infección, estamos trabajando para, bueno, hacer lo que hacemos los odontólogos, control de infección bucal. Ahí está, entonces, ahora lo cambio y lo llevo directamente a lo académico. Un año particular, obviamente, en medio de la pandemia, pero se sigue dando clases. Sí, un año muy particular, y bueno, nosotros el 13 de marzo hemos suspendido las actividades presenciales de alumnos, y rápidamente hemos virado a vertir conocimientos en forma virtual, asincrónica o sincrónica, y antes del mes de abril ya estábamos dando clases, así es que todos nuestros profesores y alumnos están participando de actividades a distancia. Empezamos a tomar exámenes al principio formativos, y cuando vimos que esto se extendía, bueno, ya empezamos a hacer de tipo evaluativo, así que... ¿Y qué balance hace del aula virtual? Y estamos, la verdad que muy contentos porque tenemos una muy buena respuesta de los alumnos, mayor a la que pensamos, lo que nos comentan la mayoría de los docentes es que tienen más participación y de mayor calidad de la participación ahora que cuando es la presencial, así que están muy contentos, estamos tomando exámenes ya para promocionar materias y la verdad que la respuesta es muy buena. Muchísimas gracias. Entonces, hasta ahí, la palabra del decano de la Facultad de Odontología y la UBA, que cumple 199 años rumbo al Bicentenario. Muy bien, Mariano, gracias. Gracias.